Desarrollar una mente millonaria. Es un viaje emocionante que te llevará hacia la realización de tus sueños. Aquí tienes algunos pensamientos poderosos para inspirarte en este camino de abundancia y éxito. Cree en ti mismo. Sé tu mayor fan. Si no crees en ti mismo, ¿quién más lo hará? Tú eres tu recurso más valioso. La educación es clave. Aprender es crecer. Invierte en tu mente. Es tu mejor inversión. Establece metas audaces. Sueña en grande y trabaja duro. Tus metas audaces te llevarán a lugares inimaginables. El fracaso es solo un paso. El fracaso es el trampolín hacia el éxito. Cada error es una lección en tu camino hacia la grandeza. La acción es la clave. La planificación sin acción es solo una ilusión. Actúa ahora y haz que las cosas sucedan. Invierte en ti mismo. Eres una obra en progreso. Invierte en tu crecimiento personal y verás un retorno inmenso. Rodéate de mentores. Aprende de los mejores. Un buen mentor puede iluminar tu camino y acelerar tu éxito. Sé agradecido. La gratitud atrae abundancia. Aprecia cada pequeña victoria en tu camino hacia la riqueza. Persistencia ilimitada. No te rindas nunca. La perseverancia es la clave para superar cualquier obstáculo. Visualiza tu éxito. Cierra los ojos y visualiza tus metas alcanzadas. La visualización crea la realidad. Rompe las barreras mentales. Ninguna meta es demasiado grande. Las únicas barreras que existen son las que tú te impones. Actitud positiva. Cultiva una mentalidad positiva. Tu actitud determina tu actitud. Comparte tu riqueza. La verdadera riqueza se encuentra en dar. Comparte tu éxito y ayuda a otros a crecer. El tiempo es oro. No malgastes tu tiempo en cosas que no te acercan a tus metas. El tiempo es tu recurso más valioso. Confía en el proceso. El camino hacia una mente millonaria puede ser desafiante, pero cada paso te acerca un poco más a tu visión. Recuerda, desarrollar una mente millonaria no se trata solo de dinero, sino de crecimiento personal, aprendizaje constante y una actitud positiva hacia la vida. Tú tienes el poder de crear una vida llena de abundancia y éxito. Atrévete a soñar en grande y trabaja incansablemente para convertir esos sueños en realidad.